El pasado 16 de marzo, Dana García, de 42 años, informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a las pruebas de COVID-19, pero que afortunadamente no tenía síntomas graves, por lo que solo tenía que aislarse hasta que el virus se desactivara. La actriz colombiana se mantuvo aislada en un hotel por casi un mes y también estuvo hospitalizada por unos días y después de esto, los doctores le dijeron que ya estaba dada de alta, pues el virus ya no vivía en ella. Lamentablemente, dos semanas después del 17 de abril en sus historias de Instagram, informó que unos exámenes que le hicieron volvió a salir positiva y que estaba otra vez enferma, además que había presentado síntomas diferentes a los de la primera vez, informó Isaac Feds.